Yo vi a Jesús llorar por mí, lo vi en la cruz, me dijo que me amaba, que me necesitaba, que yo era más útil para Él, lo vi en la cruz, me dijo que me amaba, que me necesitaba, que yo era más útil para Él, yo vi a Jesús llorar por mí, lo vi en la cruz, lo vi en la cruz, me dijo que me amaba, que me necesitaba, que yo era más útil para Él. Lléname de su poder, quiero ver tu gloria, tu misericordia, está conmigo mi Dios, mi fiel amigo, mi fiel amigo, yo vi a Jesús llorar por mí, lo vi en la cruz, no se oye, me dijo que me amaba, adóralo, que me necesitaba, que yo era más útil para Él, díselo, yo vi a Jesús llorar por mí, grítalo, lo vi en la cruz, me dijo que me amaba, díselo por libertad, que me necesitaba, que yo era más útil para Él. Déjame de tu poder, quiero ver tu gloria, tu misericordia, está conmigo mi Dios, mi fiel amigo, mi fiel amigo, dale un aplauso a Jesús, mi fiel amigo, mi fiel amigo, mi fiel amigo, lléname de tu poder, profetízalo iglesia, quiero ver tu gloria, tu misericordia, está conmigo mi Dios, mi fiel amigo, mi fiel amigo, la lluvia está cayendo sobre este lugar, la lluvia está cayendo sobre este lugar, y veo a mi Dios, que está descendiendo, manda fuego, manda fuego, queremos fuego, queremos fuego, sobre este lugar, y los huesos secos, Dios, resucitará, la lluvia está cayendo sobre este lugar, la lluvia está cayendo sobre este lugar, y veo a mi Dios, que está descendiendo, y veo a mi Dios, 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 que está descendiendo, manda fuego, manda fuego, sobre este lugar, y los huesos secos, y los huesos secos, y los huesos secos, resucitará, manda fuego, queremos fuego, sobre este lugar, y los huesos secos, y los huesos secos, resucitará, derrama de tu espíritu, manda fuego, dale un aplauso, dale un aplauso, dale un aplauso, dale un aplauso, dale la gloria, ayuno de bendición, ayuno de profético, apostólico, Dios, resucitará, el rey está aquí, la lluvia está cayendo sobre este lugar, la lluvia está cayendo sobre este lugar, y veo a mi Dios, que está descendiendo, manda fuego, manda fuego, manda fuego, sobre este lugar, y los huesos secos, y los huesos secos, resucitará, manda fuego, manda fuego, sobre este lugar, y los huesos secos, resucitará, manda fuego, sobre este lugar, y los huesos secos, resucitará, manda fuego, sobre este lugar, y los huesos secos, resucitará, dale un aplauso a Jesús, dale fuerte ese aplauso, sigue alabando, sigue, Él está aquí en esta tarde, síguelo adorando, avasaya, síguelo exaltando a Él, poderoso Dios.